Esta es la historia de un rey africano. Mientras es un cachorro, ignora la dura realidad del mundo más allá de su malar. Protegido por una cálida y poderosa familia, la vida es fácil. Cuando sea adulto, aprenderá a base de escarbientos. Hay brutales estrategias de supervivencia que aprender. Deberá decidir por sí mismo cuándo huir y cuándo mantenerse firme. El periplo de cachorro a rey está salpicado de peligros y dificultades. Pero el éxito otorga el derecho a un reino y el estatus dentro de una manada. Muy pocos llegan a lo más alto. Pero este es un macho con la posibilidad de convertirse en un rey africano. El periplo de este león comenzó bajo uno de los espectaculares monolitos rocosos del continente africano. Su madre supo instintivamente que esta enorme roca sería una guarida segura. La tierra era verde cuando nació su camada, pero las llanuras se transforman deprisa como resultado del duelo constante entre el sol y la lluvia. Con tan solo unos días de vida, los ojos del cachorro macho estaban cerrados, ciegos no solo a la realidad, sino también a todo aquello que el futuro pudiera deparar. Su mundo era su madre. Ella los mantenía a él y a sus hermanas calientes, protegidos y alimentados. Había poco con lo que sustentara la leona en lo alto de la roca, así que estaba alerta, a la espera de cualquier oportunidad. Los gritos de la selva eran nuevos para los cachorros, pero su madre conocía su significado. ¿Qué hay enhtемatla? El mamá. El papá. El mamá. ¡Suscríbete al canal! Nuestro cachorro nació con la suerte de tener una madre realmente eficiente como cazadora, pero fue también afortunado en otros sentidos. Su hogar era un inmenso mosaico natural que satisfacía todas sus necesidades. El territorio de su manada parecía extenderse hasta el infinito, un reino atestado de presas que un día él mismo prendería un camino. ¡Suscríbete al canal! Con el tiempo el cachorro de león y aspirante a rey conocería esta tierra íntimamente. Por ahora debía contentarse con permanecer sobre la enorme roca bajo la cual había nacido. Era una época de nueva vida en las llanuras. El joven cachorro aprenderá qué animales debe cazar y cuáles evitar. Cada día traía nuevos descubrimientos. Había otros como él en las llanuras. Siguiendo los pasos de su madre, el cachorro y sus hermanas descienden para saludar a su rey. Pero cuando una criatura con una inmensa melena surgió frente a él, la intrépida confianza del cachorro flaqueó. No sabía que aquel gigantesco león era su padre. Los nuevos cachorros suelen ser recibidos con entusiasmo. Pese a sus constantes incordios, incluso los machos adultos son excepcionalmente tolerantes con los jovenfuegos. Pero para alimentar a sus cachorros, la leona debía primero alimentarse ella misma. Nuestro joven macho no era lo bastante adulto para seguirla. Solo podía contemplar y esperar. Nuestro joven macho no era lo bastante adulto para seguirla. Nuestro joven macho no era lo bastante adulto para seguirla. Nuestro joven macho no era lo bastante adulto para seguirla. ¡Gracias! ¡Gracias! El tiempo pasó deprisa. Este macho disfrutó de una infancia privilegiada. Su manada era fuerte y le salvaguardó de los trastornos y el miedo que sufrían familias más débiles. No obstante, aún tenía que aprender las pautas de la selva y de los animales que vivían en ella. La costumbre del león es cazar de noche. Los pequeños cachorros no estaban a salvo deambulando en la oscuridad. Ellos deben permanecer atrás, bajo la mirada vigilante de un adulto que se encarga de su cuidado. ¡Gracias! Pero la luna no era la única que había salido aquella noche. Los leopardos son también cazadores nocturnos. ¡Gracias! 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 Pero el leonardo transporta a su presa más allá del alcance de los ladrones. La verdadera ventaja esta noche sería la superioridad numérica Su posición elevada transmite al leopardo una sensación de seguridad Pero los leones hambrientos pueden ser sorprendentemente obstinados Esta vez el leopardo ha tenido suerte Los leones no están diseñados para trepar árboles Cuando amaneció el universo del león Se mostró lleno de belleza y serenidad Pero no por mucho tiempo Otro félido, esta vez un guepardo, llamó la atención de la madre de los cachorros Aunque este esbelto depredador no representaba ninguna amenaza para la manada Cada uno de sus pasos era observado por los ojos de la leona La hembra de guepardo tenía cachorros que alimentar Y no era la única La leona había esperado el momento perfecto para entrar en acción A fin de cuentas, para qué cazar cuando puedes robar a otros El padre del cachorro tuvo la misma idea Pero aquella comida no había sido procurada para él Y fue tenazmente defendida Siendo ya lo bastante adulto Para comer carne El joven cachorro esperó las órdenes de su madre Un primo mayor que él llegó primero Pero la leona dejó claro Que aquella mercancía robada era exclusivamente para su prole Había suficiente para todos Pero la estación de abundancia Estaba tocando a su fío Los rebaños que habían tenido una presencia constante en el territorio de la manada Se habían puesto repentinamente en movimiento Mientras la manada de leones hacía lo que acostumbraba hacer las tres cuartas partes del día Para el futuro monarca Este sería el último momento de plácido descanso Un gran cambio estacional estaba a punto de producirse Aunque no para mejor Los nus y las cebras abandonaban el lugar en busca de pasto Los rostros más verdes Era como si la tierra simplemente se lo subiera tragado Las leonas mantenían ahora una vigilia casi constante Al acecho de posibles presas Un grupo de rezagados Una última oportunidad de conseguir alimento Antes de que la estación de sequía azotase los terrenos de caza Un fracaso ahora representaría un duro golpe para toda la manada Un fracaso ahora representaría un duro golpe para toda la manada Cuando la estación de sequía se asentó, el hambre obligó a las leonas a cazar animales que normalmente no habían merecido la pena el esfuerzo. Un conejo constituía un simple aperitivo. El macho de la manada sabía que no merecía la pena pelear para arrebatar un bocado, pero los jovenzuelos estaban desesperados. La situación, ya crítica para la manada, se agravó. Una nueva amenaza asomaba en el horizonte. El joven macho contemplaba ignorante, sin advertir que aquella sería la última vez que vería a su padre. El reinado de un león en una manada dura tan solo mientras que el rey se despegue. Mientras sea capaz de dominar a todos sus adversarios. Los machos rivales que se aproximaban, tenían a su favor la superioridad numérica, la juventud y la determinación. El viejo monarca podía erudir la situación marcándose, o arriesgar la vida peleando. Había invasores en el territorio de la manada. Y ausente el macho defensor, no había nadie que pudiese desafiarlos. Y ausente el macho defensor, no había nadie que pudiese desafiarlos. Y ausente el macho defensor, no había nadie que pudiese desafiarlos. Estaban decididos a encontrar leones. Una desesperada hiena madre no se atrevió a cruzar su senda. Los intrusos no permitirían que nada se interpusiese en su camino. Los intrusos no permitirían que pudiese desafiarlos. ¡Gracias! El eco de sus lejanos fugidos atravesando el territorio, puso nerviosas a las leonas de la manada. Las hembras parecían querer establecer la mayor distancia posible entre ellos y la manada. Semanas de hambruna empezaban a hacer meña. El hambre tenía exhausto al joven macho. Tras semanas vagando sin rumbo, la manada ya no podía dar un paso más. Mientras el joven macho se rascaba un persistente picor, una de las hembras sufría un sobresalto. Al tiempo que la manada descansaba plácidamente al sol, otros avanzaban con paso decidido. El joven macho no entendía esta repetitiva declaración de intenciones. Pero los rugidos le resultaron familiares. Eran los mismos dos machos. La manada se encontraba ahora totalmente expuesta a la invasión. Pero las leonas no se habían dado aún por vencidas. Mientras el joven macho observaba confuso la escena, los leones interrumpieron sus llamadas para detenerse a escuchar. Pero no quedaba ningún macho que les hiciera frente. Una leona reunió a todos los jóvenes y se encaminó hacia el desierto. Sin embargo, para el resto de las hembras, la huida era inútil. El joven macho se resistía a abandonar la compañía de su madre. Durante una toma de poder, no es infrecuente que una madre se lleve a su descendencia lo más lejos posible. Constituye a menudo la única posibilidad de supervivencia de su prole. Los machos invasores no dudan en matar a los cachorros. Inexperto y desconocedor de cómo habían de desarrollarse los acontecimientos, el joven macho sólo podía observar y esperar. Las leonas advirtieron a los machos que mantuvieran la distancia, pero ellos prosiguieron su avance. Los nuevos machos se jugaban demasiado para dar marcha atrás. Estaban dispuestos a arriesgar sus vidas. Las leonas necesitaban mantener a raya a los invasores el tiempo suficiente para que sus cachorros pudiesen ponerse a salvo. La amenaza de la violencia flotaba en el ambiente. El joven macho no podía hacer nada, salvo contemplar cómo su manada, presa del desconcierto, era dividida y dispersada. La amenaza de la violencia flotaba en el ambiente. El joven león se mantenía alejado de la refriega procurando no llamar la atención, pero los machos victoriosos habían luchado denodadamente por su trofeo, y no estaban dispuestos a compartirlo. Ninguna de las leonas podía ayudarle ahora. La única oportunidad del joven macho era huir lejos del alcance de su perseguidor. Sabía por instinto que lo único que le aguardaba era una muerte violenta. Empujado por la desesperación, se adentró en la fiebre. Sabiendo que el lodo se tragaría a un animal más pesado, el macho perseguidor esperó simplemente a que su víctima se ahogase o se pusiera al alcance de sus zarpas y sus dientes. Y entonces llegó la salvación, ataviada con túnicas de color rojo sangre. Los guerreros Masai, son por tradición cazadores de leones. Tras siglos de persecución, su presa siente un miedo ancestral a estos hombres altos y confiados, vestidos de un rojo intenso. Al joven macho le había sonreído la fortuna. Sin embargo iba a necesitar algo más que suerte para llegar a la edad adulta, y más aún para convertirse en un rey africano. En la selva el poder no se hereda, se toma por la fuerza, y hay que aguardar el momento gorduro. Apartado de su familia, el león macho se encontraba completamente solo. Se sentía desconcertado, lleno de temor. Había huido lejos de su entorno familiar, y se hallaba perdido en la inmensidad de un territorio extraño. Con el paso de las estaciones, descubrió que existían muchos otros rey africanos que nos ha cambiado el tiempo, y se reunían en el delito. Y ya se escuchaba en las redes sociales, pero con el socio se descubrió que no se siente caballar el tiempo, pero con el camino de la herida de un planeta. Aún le quedaba mucho por aprender, sin la experiencia ni la corpulencia necesarias para derribar a las presas por sí mismo, el joven león se vio obligado a alimentarse de carroña, a menudo robándosela a los propios carroñeros. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La inquietante amenaza de los machos dominantes y territoriales mantuvo a nuestro aspirante a rey en una huida casi permanente. Sin embargo no era el único joven solitario que vagaba por la sabana. El destierro de la manada natal es el destino final de todo joven león. Aquellos que sobreviven y son afortunados encontrarán un aliado, otro macho joven igualmente solitario buscando compañía desesperadamente. Las alianzas formadas entre jóvenes leones durante sus años de soledad en la selva suelen durar de por vida. Los leones son animales sociales. Solo en compañía de los de su propia especie tienen posibilidades de éxito. Los machos solteros fueron ganando en tamaño y fortaleza conforme a su vida. El paso de los años marcaba su camino hacia la madurez. El joven macho era ahora miembro de una sólida coalición. Sus posibilidades de vencer en una pelea, abatir presas y alcanzar la madurez habían aumentado ostensiblemente. Los leones machos alcanzan su plenitud entre los 5 y los 6 años. Es a esta edad cuando deben buscar una manada de la que apoderarse. Había llegado el momento de buscar indicios, dar un paso adelante y reclamar un reino. El olor de la hierba les reveló que la manada que residía en este territorio constaba de varias hembras, pero solo de un macho que las protegiera. El viejo rey sabía que era superado en número. La historia volvía a arrepentirse. No osó enfrentarse a los aspirantes. Su única opción era huir. Una leona supo de inmediato que debía llevarse a sus jóvenes cachorros lejos de allí. La primera tarea de uno de los machos recién llegados fue expulsar al antiguo monarca fuera del territorio de la manada. El otro joven león se quedó solo para enfrentarse a las leonas. Le superaban ampliamente el número, pero no estaba dispuesto a alejarse demasiado pese a la amenaza de las inquietas hembras. Si un macho destronado se vuelve hacia su perseguidor, el combate es inevitable. El antiguo monarca sufrió una herida profunda en la zarpa. La contienda había terminado, pero el asalto al poder aún distaba mucho de su conclusión. Las leonas, en especial las que están criando cachorros, pueden mostrarse tremendamente hostiles. La llegada de nuevos machos trae consigo un periodo de inseguridad y de agitación a la manada. Por ello no es extraño que las hembras sean capaces de lanzar ataques muy violentos. Las leonas suelen permanecer para siempre en la manada de sus progenitoras. Al estar estrechamente emparentadas, se necesita sangre nueva periódicamente para evitar la consanguinidad. La llegada de nuevos machos perturba el orden establecido, pero juega un papel esencial en la sociedad de los leones. El aspirante a rey entra cautelosamente en el territorio de la manada. Las hembras tardarán algún tiempo en aceptar a los intrusos, pero a los pocos días se establece una incómoda tregua. Al cabo de pocas semanas, las leonas comenzarán a aparearse. Pero solo concebirán transcurridos algunos meses, cuando estén seguras de que los nuevos machos han venido para quedarse. La manada tiene un nuevo rey. Los años de destierro han concluido. Lo que antes era un territorio desconocido y hostil, se transforma de repente en un reino de defender. Los años de destierro han concluido. La vuelta de los grandes rebaños a este nuevo reino, trae consigo un periodo de prosperidad para la manada. El papel de un león macho no acaba tras una fructífera toma de poder. Debe permanecer en el trono durante al menos dos años. Sin embargo, el legado de este monarca, perdurará para siempre. Solo unos pocos elegidos consiguen criar cachorros de su propia estirpe. El macho debe proteger a la manada hasta que su prole alcance la independencia. Cuanto mayor sea la manada, mayor será la vara que mida el éxito de un monarca. El periplo de cachorro a rey es tremendamente duro y exigente. Con la ayuda de la suerte, la experiencia y la determinación, la recompensa será una familia numerosa. Y la oportunidad de guiar a la próxima generación de machos en su camino hacia la soberanía. Esta es la historia de un rey africano. Mientras es un cachorro, ignora la dura realidad del mundo más allá de su manada. Protegido por una cálida y poderosa familia, la vida es fácil. Cuando sea adulto, aprenderá a base de escarbientos. Hay brutales estrategias de supervivencia que aprender. Deberá decidir por sí mismo cuándo huir y cuándo mantenerse firme. El periplo de cachorro a rey está salpicado de peligros y dificultades. Pero el éxito otorga el derecho a un reino y el estatus dentro de una manada. Muy pocos llegan a lo más alto. Pero este es un macho con la posibilidad de convertirse en un rey africano. El periplo de este león, comenzó bajo uno de los espectaculares monolitos rocosos del continente africano. Su madre supo instintivamente que esta enorme roca sería una guarida segura. La tierra era verde cuando nació su camada. Pero las llanuras se transforman deprisa, como resultado del duelo constante entre el sol y la lluvia. Con tan solo unos días de vida, los ojos del cachorro macho estaban cerrados. Ciegos no solo a la realidad, sino también a todo aquello que el futuro pudiera deparar. Su mundo era su madre. Ella los mantenía a él y a sus hermanas calientes, protegidos y alimentados. Había poco con lo que sustentara la leona en lo alto de la roca. Así que estaba alerta, a la espera de cualquier oportunidad. Los gritos de la selva eran nuevos para los cachorros, pero su madre conocía su significado. Muchas gracias por ver el 128. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Con el tiempo el cachorro de león y aspirante a rey conocería esta tierra íntimamente. Por ahora debía contentarse con permanecer sobre la enorme roca bajo la cual había nacido. Era una época de nueva vida en las llanuras. El joven cachorro aprenderá qué animales debe cazar y cuáles evitar. Cada día traía nuevos descubrimientos. Había otros como él en las llanuras. Siguiendo los pasos de su madre, el cachorro y sus hermanas descienden para saludar a su rey. Pero cuando una criatura con una inmensa melena surgió frente a él, la intrépida confianza del cachorro flaqueo. No sabía que aquel gigantesco león era su padre. Los nuevos cachorros suelen ser recibidos con entusiasmo. Pese a sus constantes incordios, incluso los machos adultos son excepcionalmente tolerantes con los jovenfuegos. Pero para alimentar a sus cachorros, la leona debía primero alimentarse ella misma. Nuestro joven macho no era lo bastante adulto para seguirla, solo podía contemplar y esperar. No sabía que aquel gigantesco león era su padre. No sabía que aquel gigantesco león era su padre. No sabía que aquel gigantesco león era su padre. ¡Gracias! El tiempo pasó deprisa Este macho disfrutó de una infancia privilegiada Su manada era fuerte y le salvaguardó de los trastornos y el miedo que sufrían familias más débiles No obstante, aún tenía que aprender las pautas de la selva y de los animales que vivían en ella La costumbre del león es cazar de noche Los pequeños cachorros no estaban a salvo deambulando en la oscuridad Ellos deben permanecer atrás, bajo la mirada vigilante de un adulto que se encarga de su cuidado Pero la luna no era la única que había salido aquella noche Los leopardos son también cazadores nocturnos El trastornos no estaban a su cuidado Los leopardos son también en la oscuridad Los leopardos son tan bajos Los leopardos sonia Las colapsas son ricos menos que el perro La gente consigue del perro El perro La gente consigue de este el perro El porro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero el leopardo transporta a su presa más allá del alcance de los ladrones. La verdadera ventaja esta noche sería la superioridad numérica. Su posición elevada transmite al leopardo una sensación de seguridad. Pero los leones hambrientos pueden ser sorprendentemente obstinados. Esta vez el leopardo ha tenido suerte. Los leones no están diseñados para trepar árboles. Cuando amaneció el universo del león se mostró lleno de belleza y serenidad. Pero no por mucho tiempo. Otro félido. Esta vez un guepardo llamó la atención de la madre de los cachorros. Aunque este esbelto depredador no representaba ninguna amenaza para la manada, cada uno de sus pasos era observado por los ojos de la leona. La hembra de 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 guepardo tenía cachorros que alimentar y no era la única. La rebuña de la hembra de la hembra de guepardo. La leona había esperado el momento perfecto para entrar en acción. A fin de cuentas, ¿para qué cazar cuando puedes robar a otros? El padre del cachorro tuvo la misma idea, pero aquella comida no había sido procurada para él y fue tenazmente defendida. Siendo ya lo bastante adulto para comer carne, el joven cachorro esperó las órdenes de su madre. Un primo mayor que él llegó primero, pero la leona dejó claro que aquella mercancía robada era exclusivamente para su prole. Había suficiente para todos, pero la estación de abundancia estaba tocando a su fin. Los rebaños que habían tenido una presencia constante en el territorio de la manada, se habían puesto repentinamente en movimiento. Mientras la manada de leones hacía lo que acostumbraba hacer las tres cuartas partes del día.